La Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizó una jornada de capacitación a las mesas de víctimas de la región, para que ejerzan sus derechos ante esta justicia. Fue así que las mesas participativas de víctimas de los municipios de la zona páramo se dieron cita en Sonzón, para informarse por parte de la Procuraduría sobre cómo acreditarse ante la JEP. Así, en colaboración con la Gobernación de Antioquia y el Grupo de Atención a Víctimas y la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos acudido al municipio de Sonzón para realizar una jornada de pedagogía con los líderes y lideresas de las mesas de participación de los municipios de Nariño, Sonzón, Abejorral y La Unión. Esto se busca para que las víctimas del conflicto armado puedan ejercer sus derechos ante este sistema de justicia. Esto se hace por medio de actividades de justicia restaurativa, pero también explicando el contenido de la jurisdicción. Estamos convencidos de que para una justicia efectiva en Colombia las víctimas tienen que participar, y por eso acudimos al territorio buscando garantizar sus derechos y que si deciden participar lo hagan de la manera más completa e informada posible. Después de este encuentro estamos articulándonos con la jurisdicción y la Gobernación para hacer unas jornadas donde las víctimas que sí quieren participar en la jurisdicción presenten sus formularios y puedan solicitarle a la JEP que les reconozca como intervinientes especiales. Eso se realizará en el segundo semestre. Para las mesas de víctimas de la región es fundamental que estos órganos de participación acudan ante la JEP y tengan justicia sobre los hechos victimizantes. Esto es algo que nosotros podemos replicarle a todas las víctimas de nuestros municipios e impulsar, porque realmente vemos que hay un vacío que es muy poquita las personas que realmente están ya caracterizadas, pues sí que están certificadas, porque según nos cuentan el dato hasta el año pasado son solamente de 280 personas, y realmente somos muchas las víctimas que necesitamos que nos certifiquen para que realmente la JEP nos pueda colaborar y nos pueda ayudar con muchos procesos más para que realmente esta no repetición sea algo que tenga mucho sentido. Primordial, muy buenos contactos para uno poder hacer una buena proyección, y aparte de eso también tener mucha claridad sobre lo que le vamos a replicar a las personas que quieran certificarse y animarlos sobre todo, que nos llevemos unas ganas de ir a animar a nuestra población para que realmente nos certifiquemos la mayoría o los que más podamos para que esto tenga mucha más efectividad y de mucho más eco a nivel nacional.